Buenas noches, buenas noches, vamos a estar aquí en Virtual Heroes, yo soy Roger y esta es la review de comentarios número 10 Si no recuerdo mal, porque hace como 3.000 millones de años que no hago una review de comentarios Pero bueno, sin más dilación, vamos a lo que vamos, porque esto es una review de comentarios y vamos a tener que ver muchos comentarios El primero de todos nos llega de Nintendo que nos dice, ¡Listo! Gracias Alexis Pro nos dice, ¡Pruz, Roger, costéntame! VRH fue un pro-clan porque he investigado un tal VRH Monster y Teni el récord mundial del circuito Luigi Pues yo te costento, Alexis Pro No, Virtual Retro Heroes no puedo decir que llegase a ser ningún pro-clan Simplemente fue un clan en su día, en Mario Kart Wii Fue un clan donde se criaron bastantes buenos jugadores Uno de ellos es VRH Monster, que luego se pasó cuando VRH dejó de funcionar como clan Monster se fue al clan ST, creo recordar Y ahí sí que consiguió bastantes récords mundiales, continentales, etcétera, etcétera, etcétera Así que, digámoslo así, fuimos una buena cantera AlejandroBB99 nos dice, ¡Roger Mola, más afeitado XD! ¿Por qué después de un año seguís diciéndome lo mismo? Ricardo Hoyos nos dice, ¡Guau, Roger! ¡Miau, Ricardo! Nicolás Lizardo nos dice, ¡Maldita pobreza! XD Joder, ¿tanto se me nota que soy pobre? José Pablo CPE nos comenta, ¡Lo siento! Tal vez Nintendo se arrepienta de cerrar los servers Desde luego, Nintendo siempre se arrepiente de cerrar los servidores de Mario Kart Wii Pero, ¿qué me dices? ¿Qué me estás contando, José Pablo? Nintendo nunca se arrepiente de nada Hack 35556 VR Nos dice, ¡Roger, eres genial, muy genial! Gracias, gracias Adria Grau me pregunta, ¿qué editor de vídeo usas? Adria Bueno, ya no hacía falta que firmases con tu nombre Porque ya sale ahí, ahí arriba, ¿eh? Bueno, pues mi editor de vídeo es Adobe Premiere Es uno de los más conocidos, los más buenos incluso de PC Si quieres editar con un Mac, te recomiendo desde luego Final Cut Pero en mi ordenador, que yo tengo un PC, pues utilizo Adobe Premiere Superabel nos dice, ¡Feliz 2014! Claro que sí, para ti también Beatriz Molina Díaz nos dice, con una fuerte contundencia ¡Qué truño! Pues sí, pues sí, la verdad es que no sé de dónde he sacado este comentario O sea, no sé de qué vídeo Hace ocho meses, así que hace un buen tanto Seguramente sí que debía ser un truño de vídeo Pero me gusta esa, no sé, como pum Te lo dejo aquí y venga, tú ya te apañas Gracias Beatriz, gracias RV5118 Vaya telita con los nombres Nos comenta ¿Vaya telita con algún tipo de DVI? Ah, bueno, eso, sí DVI adapter Muy bien Sí Sí, sí, yo me llamo Ralph Sí, encantado Canal Manolo nos dice, ¡Ahora se ve bien! ¿No se veía bien? Ah Pues no, no, no sé Pero bueno, si ya se ve bien, tú Ya está Y hasta aquí esta review de comentarios número 10 o 11 O no sé cuántos van Pero yo diría que son 10 Así que hasta aquí esta review de comentarios número 10 De hecho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo Que lo botéis me gusta a favoritos Que no os enfadéis si salís en los comentarios Y os dejo un poquito mal Porque ya sabéis que los reviews de comentarios Son así como un poco más de graciosillo Eh, guay En que yo, pues bueno Me río de vosotros Mientras vosotros reís de mí Eh, no hay ningún tipo de problema Así que nada, chicos Dicho todo esto, yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Que lo botéis me gusta a favoritos Que si no estáis suscritos La verdad, no sé a qué esperáis Y nada, dicho todo esto Yo me despido Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo Mira, ya me ha llegado una respuesta De José Pablo C.P. Que nos dice Adiós, Roger Adiós